Tres, cuatro Eso sí le escogí hasta el color Aquí no me ha quitado uno Míralo, míralo, míralo Este es el que más ha salido Ahí está, ahí están los dos. Les cogí el color. Mira, 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 no hay un gay. Miren eso. Aquí van tres. Aquí van tres. Aquí van tres. Aquí vamos a ver.